Los mayas, viejos y sabios, cuentan que los dioses crearon todas las cosas de la tierra y le dieron a cada animal, a cada árbol y a cada piedra una tarea en específico. Al darse cuenta de que no había nadie encargado de llevar los deseos ni los pensamientos y al notar que ya no tenían barro ni maíz para crear a otro animal, tomaron una piedra de jade, tallaron una flecha y al soplar, esta cobró vida. Los dioses habían creado un colibrí. Esta es mi propuesta para entrar a los NYX Face Awards México 2016. Espero que les guste y vamos a comenzar a hacer este maquillaje. Vamos a comenzar con este delineador de Maybelline en gel. Lo primero que vamos a hacer es delinear nuestras cejas. Recuerda hacer trazos pequeños y que sean muy muy finos. Ahora, aquí lo importante es que lo hagamos un poco más abajo de donde inicia nuestra ceja. Así podremos simular un poco el pico del colibrí. Ahora, si no te está gustando cómo quedan los trazos, puedes apoyarte de una toallita desmaquillante y así ir delineando y dándole la forma a lo que queremos. Recuerda, son trazos pequeños y queremos que quede bastante, bastante fino. Cuando ya vayas a terminar tu ceja, extiende el delineado hasta tu cabello. Eso creará un estilo antifaz para que podamos continuar con nuestro maquillaje. Ahora vamos a utilizar este primer de NYX. Vas a ponerlo y lo vamos a difuminar a toquecitos. Recuerda hacerlo en toda la parte de atrás y también la parte que delinea hasta el frente. Y con ayuda de Fix Plus de MAC, mojaremos nuestra brocha y tomaremos la sombra verde. Esta la pondremos en todo el párpado, la subiremos a la ceja, la pondremos en la parte de adelante donde hicimos la simulación del pico y hasta la mitad de la parte de atrás. Ahora tomaremos tantita sombra morada y la pondremos desde la colita de la ceja. También lo vamos a poner por debajo de las pestañas y lo llevaremos hasta la parte del pico. Recuerda que si algo no te gusta, solamente utiliza tu toallita desmaquillante y listo. Con el Jumbo Pencil de NYX en color Milk y con ayuda de nuestra sombra blanca vamos a darle un poco de luz a nuestra mirada. Lo pondremos en medio de la sombra morada y la sombra verde desde la orillita de nuestro ojo y también lo pondremos en la parte de enfrente donde estamos simulando el pico. Aquí es importante que no lo vayas a poner durante todo el párpado. Y aquí regresamos a nuestro delineador en gel. Ahora sí lo pondremos sobre el párpado móvil y lo vamos a extender a la parte de atrás y en la parte de adelante vamos a hacer una línea que va a quedar un poco curveadita. Esto va a terminar de simular nuestro pico. Recuerda, si no te gusta algo, con la toallita desmaquillante podemos lograr cualquier trazo. También es importante que lo hagas despacio, con calma, trazos pequeños porque el chiste de esto es que quede bastante fino. También si te pasaste y quitaste un poquito de las sombras que habíamos puesto anteriormente lo único que tenemos que hacer es volver a delinear con el color que falta. Y esto no podría estar completo sin la diamantina. Recuerda que se le da el toque mágico y de fantasía. Después de enchinar tus pestañas utiliza una máscara para pestañas. Yo estoy utilizando esta de Maybelline. Ahora solo tienes que hacerte el otro ojo. Vamos a comenzar nuestro maquillaje de rostro. Lo primero es poner un poco de primer. Yo utilizaré este de E.L.F. Para la base voy a utilizar la True Match de L'Oreal y ponerla en puntitos por todo mi rostro. Luego lo voy a difuminar con mi Beauty Blender. Solo falta sellar nuestro maquillaje. Yo utilizaré el polvo de NYX que es muy muy bueno. Y para los contornos utilizaré el Wonder Stick también de NYX. Ahora vamos a sellar nuestros contornos con este polvo de Smashbox. Luego me voy a poner un poco de rubor en mis mejillas que estoy usando este de Urban Decay. Y finalmente me pondré un iluminador de MAC. Por último con el Wonder Stick ilumina tu arco de cupido y la parte de tu barbilla. También tu nariz. Y pasamos a mi parte favorita, los labios. Para esto vamos a usar un poco de vaselina. Puedes ponerla con una brocha y las sombras. Lo que yo hice fue ponerme en la parte del centro el morado. Y alrededor voy a poner un poco de sombra negra. También con esta voy a delinear todo el labio. Finalmente lo que voy a hacer es ponerme un poco de color lila en el centro para que le dé más luz. Con un poco de pegamento para pestañas y lentejuela vamos a hacer la decoración del cuello. Como este es un proceso un poquito largo se los voy a ir cortando. Primero puse lentejuela verde. Se ve increíble ¿no? Ahora vamos a poner un poco de lentejuela morada. Y finalmente pondremos la lentejuela azul. Para finalizar pondremos una decoración en nuestra frente. Esta la puedes hacer como a ti más te guste. Y listo. Hemos terminado. Espero que te haya gustado mucho esta idea. Y por favor si es así regálame un like y no te olvides de compartirlo. Esta fue mi propuesta para entrar a los NYX Face Awards México 2016. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!